Oh, carta de Néstor, ¿qué me dirán? Recordad a Léniz, pensando en mis cosas quizá, distante de mis amigos, con el amor testigo, esta carta empecé a redactar. Querida mía, perdona, si te ofendo al escribirte, pero me siento muy triste, por lo que anoche pasó, más no estoy arrepentido, y si acaso tú lo estás, ya no debes llorar más, tienes que tener valor, pues si Dios te manda un hijo, por lo más grande te exijo, que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo, que nunca pruebe el licor, que nunca sufra una pena, y que nunca se enamore, de las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, que a mí me corren las venas, porque es triste soportar, esta terrible condena, y que nunca se enamore, de las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, que nunca sienta rencor, que a mí me corren las venas, porque es triste soportar, esta terrible condena, que nunca se enamore, 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 Gracias por ver el video.